9 grados 4 la actual temperatura Bueno, y ya con esta presentación lo recibimos a nuestro nuevo compañero Exactamente, Juan Pedro Larraburu de Tránsito Entre Todos está aquí Hola Juan Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias Muy bien, muy bien Muchas gracias por la presentación Bueno, me gusta porque Juan Pedro es replicado Él toma nota de los temas que le va preguntando a la gente O inquietudes que también tenemos aquí nosotras Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que también en campaña nacional Lo he escuchado actualmente Sí, hay, hay, hay En las imágenes que después vamos a ver hay una imagen del Ministerio de Transporte Sí, en la campaña nacional No, no, campaña de... No, no, campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Real Ah, porque digo, se prometen tantas cosas No, 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 no La agencia... No, 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 la agencia... No es una política, un año que no es electoral No es electoral, claro La agencia sacó un par de resoluciones igual este año Muy lindas que si creen la semana que viene las tratamos Porque tiene que ver con aquellos que hacen Que tienen algún accidente y demás Que les pueden cerrar sacar el carnet y demás Bueno Una resolución muy muy nueva de ahora, de mitad de agosto Tema uno hoy, a ver Sacamos la bolilla, como cuando estábamos en la facultad. Tema uno y a pedido de Andrea, hoy vamos a ver si podemos dilucidar, aunque sea un poquito, lo que tiene que ver con las rotondas. Por dónde ingreso, cómo no ingreso, quién tiene prioridad de paso, sobre todo. En realidad, esa es la gran situación. La ley de tránsito es clara y es prácticamente la única vez que quien viene por la derecha no tiene prioridad de paso. Porque habla de que la prioridad de paso, lo noté por aquí, tipo abogado, viste que te sacan el artículo que lo leen, el artículo 43 de la ley, de la 24.441, ahí está. Lo hacemos esplendor. Le contamos a la gente de la radio que estamos compartiendo imágenes de cómo ingresar y quién tiene prioridad. Está muy buena, después por ahí lo hablamos con los chicos para usarlas, que hay que animarse a usar las redes, que me cuesta un poco, pero digo, tiene que ver con ello, porque en realidad siempre está esa situación rara de quién tiene y quién no tiene prioridad de paso. Y es una situación muy compleja, pero no solo en Dandil, en todos lados, que no sabemos cómo es. Incluso en Latinoamérica o en Sudamérica hay distintas resoluciones para distintos lugares de cómo se ingresó o no. Es una de las pocas veces en donde el que viene por la derecha no tiene prioridad de paso porque la ley se la va a dar a aquel que viene circulando porque teóricamente el vehículo no está en las mismas condiciones, entonces es como que tiene menos adherencia. Aquel que viene recto es el que va a dejar paso al que viene por la rotonda que va a circular por el lado de adentro de la rotonda. Entonces vamos a ponernos en situación, yo vengo por ruta, yo vengo por ahí, llego a la rotonda y encuentro un auto que viene copiándola. Bien. ¿Quién frena? El que viene por la ruta. El que viene por la ruta. En este caso que tenemos la 2.26 y demás. El que viene por la ruta. Eso es lo que dice, la práctica no lo va a hacer así, ojo. Claro, porque no alcanza, a ver, me parece que por diferencia de velocidad el que está redondeando la rotonda va a venir más lento y va a poder frenar. La ley le dice eso, que aquel que viene por adentro, como viene en otra situación y su auto viene doblando, le va a dar prioridad de paso. Ojo, la práctica, la práctica... El uso y costumbre es otro. El uso y costumbre le va a dar lugar al que viene por la ruta y el que viene por la rotonda va a detenerse. ¿Es indistinto que si yo vengo copiando la rotonda vaya a tomar un camino lateral o la ruta? Es indistinto. No, mirá, en la imagen que teníamos anterior está buenísima, después la vamos a subir a las redes. Sí. Ahí te hablaba, claro, lo que vos preguntás, Andrea, que hay que ir por distinto lugar. Si vos vas a salir por el camino posterior, por ejemplo, vengo por Comandante Espora, agarro la rotonda de 2.26, si yo voy a seguir a Actis, voy por afuera de la rotonda. Claro. Si yo voy a hacer la rotonda y voy a salir por 2.26 nuevamente, digamos para el lado de la rotonda con Rauch, ahí sí voy a ir por dentro de la rotonda. Porque también se recomienda siempre dejar libre el carril del medio. Debe tener que ver con aquello... No hay en medio porque no alcanzan. Pero eso te lo marca bien el GPS. Si vos vas circulando con un GPS, la gallega, nuestra amiga la gallega te dice, circula por el lado izquierdo, tírate allá al lado izquierdo, y te va tirando. Y si, sobre todo cuando vas a Buenos Aires, viste que... Sí, no, pero pasa cuando vas a Buenos Aires, te acorralan, te sanguchean entre los autos, vos por ahí querés tirarte al lado. Ahí es la ley de la selva, ahí vemos cómo podemos... Es donde está. Encima nos detectan que somos del campo, como nos dicen a nosotros, y se nos nota en la primera cuadra, y ahí estamos al horno. Pero digo, el GPS te marca, anda por el lado derecho, por el lado de afuera, o anda por el lado de adentro. El GPS lo marca bien clarito. Después si tenemos otra imagen ahí, que saqué del Google Maps, en donde tiene que ver que la rotonda de nuestra ciudad, y vos lo advertiste los otros días, tiene el CEDAL PASO al revés. Pero bueno... Sí, en algunas. En algunas dice una cosa, y en otras está... Y en esta, esta es la que uno viene por 226, si no me equivoco, tiene el CEDAL PASO, que a veces confunde, pero el CEDAL PASO es para la gente que viene por la colectora, que obviamente sí tiene que respetar al que sale de la rotonda, al que viene de la ruta, y demás. Es una rotonda bastante compleja, porque además de ser rotonda, ahí yo lo marqué, ¿ves? Estamos hablando de qué rotonda que es la que estamos compartiendo. La que estamos graficando es 226 y Espora. ¿Sí? La colectora Macaya, además para la gente que está en la radio, ¿sí? Si lo puede observar, los carteres ahí en ese caso le está indicando a quién va a ingresar a la rotonda que se da el paso para aquel que ya viene. El ingreso principal a la ciudad, digamos. El ingreso principal a la ciudad, exacto, ¿sí? Entonces, por ahí es difícil explicárselo a quien está escuchándolo por la radio. Y en esa imagen que estamos viendo, que a veces ese cartel puede llegar a confundir, es una rotonda llena de señalizaciones esa. Sí, demasiadas. Demasiadas. Está demasiado compleja la rotonda. Absolutamente, porque tiene varias entradas, tiene las colectoras y demás. Y ese cartel... No nos olvidemos que quedó dentro de la ciudad. Uy, bueno, había un señor que le iba a elevar, no sé cuántas cosas. La circunvalación, sí. Nos quedó en la ruta. A ver, siguiendo por Actis, hay una variada enorme, quedó la ruta... Hay varias ciudades vecinas, digamos, en cantidad de población de lo que nosotros tenemos el otro lado de la ruta. En Monte, ruta 3, tan nacional como la ruta 226, hay semáforos. Y la gente los respeta y entra y sale a Monte a través de la parte donde están los semáforos. Porque también es muy difícil... Bueno, también hubo proyectos de semáforizar aquí el tramo urbano de ruta. Y si bien hablamos de la rotonda, ahí también, para la gente, como vos decís, Andrea, que está del otro lado de la ruta, que cruza a pie, es una complicación absoluta. Muy complicada. Incluso el puente que está ahí, creo que la última vez que se utilizó fue cuando vino el indio que se subieron arriba para sacar fotos. Después no lo utiliza absolutamente nadie. Y no me imagino... Yo pienso a los chicos que andan mucho en bicicleta, que se manejan en bicicleta. ¿Andás por ahí? Sí. ¿Viste lo que es? Porque además... No sabés si te va a cruzar uno en bicicleta, el señor que vende la papa, el camión, el acoplado, es una jumbia eso. Mi hijo va a entrenar al club gimnasia, o sea, él quiere ir en bici, le dije no, todavía no, porque... Es chico. Es chico, y me da mucho miedo que cruce la ruta. Casco para la bici, ¿eh? Sí, usa casco. Casco para la bici, porque no estamos acostumbrados a veces para el casco para la bici. Pero me refería ahí, esa está muy buena también, esa imagen, es muy gráfica, esa si no me equivoco es del Instituto de Seguridad Vial, que en la Argentina es la organización que mejor está trabajando hoy, ¿sí? Y muchísimo, y está capacitando, y está trabajando de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La anterior gráfica que habíamos mostrado era de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde habla a las claras de quién tiene prioridad de ingreso y no. Lo que sí es cierto y lo que decimos aquí en nuestra ciudad, ojo si yo vengo por la ruta y me detengo a darle paso al que viene por la rotonda, porque el que viene atrás tuyo te va a llevar puesto. Está claro. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Yo por eso me fui a la ley, la miré, la leí, porque en definitiva siempre lo que hacemos es concientizar, aclarar, usar esto, usar el otro. En este momento en donde estamos sacando estas situaciones, está bueno ver qué dice la ley, pero también ver qué tenemos por usos y costumbres. ¿cómo la adoptó? ¿A qué? ¿Qué conduce? ¿Qué maneja? ¿Qué se traslada? Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complejo. Como decimos siempre, muchas veces se escriben las leyes. No, en este caso creo que tenemos un uso y costumbre, distinto a lo que dice la ley y va a llevar quizás mucho tiempo hasta que nos acomodemos y podamos hacerlo. Lo que pasa es que si vos, la cartel, no sé qué velocidad dice para cuando vos venís en ruta, si vos venís a 70 kilómetros, no podés frenar. O sea, frenás vos, pero el de atrás te lleva puesto. volvemos a lo mismo. Es complejo el tema de usos y costumbres en esa rotonda y además mañana terminamos ya lo que tiene que ver con todo el historial de accidentes de agosto y esa zona ha sido de la más concurrida en lo que tiene que ver con accidentes con varios. Tanto gente que venía por colectora, gente que ingresaba a la rotonda. Así que me parece que por ahí este espacio está muy bueno y hablando de espacio hay gente que a través del espacio ha seguido haciéndome reclamos a través de la semana pero me refiero a que estaría muy bueno poder señalizarlo como corresponde o... Sí, totalmente. Nosotros ya hablábamos de una campaña de cuánto hace que no encontramos en Tandil una campaña vial. Porque, a ver, se han visto reductores de velocidad en ruta. Entonces, en una rotonda digo, poner esto de repente haría que bueno, se desestime por ahí entrar con los reductores de ruta. No, no. La señalización... No, bueno, pero lamentablemente o sea, ante esto porque, a ver, uno entiende que la ley dice una cosa y el uso y costumbre dice otra. Yo caí a ver qué dice el seguro. Te va a decir ah, vos te acostabas acostumbrado a esto o no. Pero la ley dice que el paso lo tenía que viene en la rotonda. Ahí cuando tengas que pagar te vas a dar cuenta, ¿no? Pasa eso. En realidad la señalización hablando de lo que dices Cecilia, que yo también comparto con ella. No es que la peleemos Andrea, pero un día compartimos con cada una. No, mentira. Lo que digo de la señalización es lo que se está usando de la señalización vertical. O sea, digo, están las claras que aquel que va en un auto y tiene un reductor de velocidad como los que tuvimos o hay todavía creo en la diagonal y lea... Un horror. Es un horror. Exactamente. Me parece que es ir por la parte más sencilla de la que tiene que ver o destruyo el auto o lo hago ir a cero o lo que sea en lugar de educar. Pedir el paso para que las motos no hagan la luz porque las motos van por las veredas. Esa es una locura me parece a mí. Ya lo he dicho varias veces incluso con ustedes mismas. Contra la incivilización mucho más se puede hacer. No, pero absolutamente que contra la incivilización o lo que sea, no. Pero sí a partir de ahí educar y empezar a tratar de que la gente aprenda. Porque si en otros países eso no sucede, si en otras ciudades eso no sucede, ¿por qué nosotros tenemos que vallar un lugar público, espacio de diversión, espacio de esparcimiento porque alguien en nosotros no lo respeta? No se respetan las reglas, claro. Me parece que ahí hablamos y lo que tiene que ver con la educación vial nos falta absolutamente una educación vial que diga acá no se puede hacer y a raíz de eso también hay reclamos de la gente que está cansada de ver motos y muchas cosas en contramano y sin casco. Y lo seguimos viendo y sin embargo el uso y el costumbre. ¿Qué dice la ley? Que la moto tiene que andar con casco. ¿Y qué hace el uso y el costumbre? Anda sin casco. Sí, lo que sí se logró Juan Pedro me parece es y lamentablemente a raíz de muchos accidentes que han dado muestra de esto es que las colectoras no se estacionen acoplados. Justamente estaba leyendo un mensaje que decía ¿qué pasa con lo que pasa? Hay el tema de los acoplados bueno, creo que arranca porque esto ya es más político ¿no? Pero no hay una playa de camiones Sí, sí. La última que se la faragónica que se pensaba hacer allá en el digo faragónica porque me parece que si no podemos armar una manzana rodeada de cuatro alambres hacer esas hectáreas que estaban allá en la base que está maravilloso y hermoso pero faltan el polo logístico años para eso en el mientras tanto ¿qué hacemos con los camiones? Estoy dueño de un camión a ver, yo también me pongo en el lugar del camionero ¿dónde deja el camión? Hay una reglamentación que dice que hay ciertos lugares para donde dejarlos pero el frentista que le pone el camión agarra y le dice no, no, no no me dejes tu camión acá estacionado porque a mí me molesta ¿no? Bueno, pero ahí volvemos a hablar si la ley le permite al señor camionero estacionar en ciertos límites de la ciudad está permitido ahora si a mí me molesta que el camión me estacione ya entramos en una complicación de dueño de la vereda o de la calle si el municipio arma una ordenanza estudiando que en determinadas calles los camiones puedan dejar su acoplado su camión y el frentista se la va a tener que aguantar porque en realidad vivimos en comunidad estamos en la misma porque si no cada uno de nosotros decidiríamos que en la puerta de nuestras casas no se estacione y no es así la calle es pública es tan fácil encontrar que entre tu camión con tu acoplado en un frente donde no haya no sé entradas de garage es tan fácil también esto es cierto y hablan las claras los camiones estacionados y los acoplados estacionados se han llevado varias vidas en los últimos años y hablan las claras de falta de políticas a largo plazo porque esto se viene hablando de hace mucho muchísimo y sin embargo no hemos tenido la posibilidad de ni siquiera discutir un lugar en el mientras tanto porque el polo logístico va a llevar no menos de 5, 6, 10 años ¿no? siendo benévolos y siendo auspiciosos y contentos entonces decir ¿cuánto tiempo nos va a llevar a armar eso? bueno, mientras tanto no podemos hacer algo paliativo no sé dónde se me ocurre no sé pero yo no soy el que está encargado de eso pero me parece que hay lugares y podría haberlos en algún momento se presentó un proyecto donde hoy está la cancha de ferro que no se enojen mis amigos tricolores la auxiliar de ferro que eso es un predio municipal de obra sanitaria de que para ahí también se podía haber armado una pista de aprendizaje y eso también podría haber sido un lugar para camiones en donde entran por Ijurco doblan por Beiró no tienen casi tránsito de hecho en la avenida del Valle tienen permitido ¿no? es dejarlos acoplados en esa zona está delimitada como permitida y la gente está enojada porque también una señora Graciela que me escribió en la semana y es cierto hay camiones que hace rato que están porque no hay viajes también entonces hay un montón de realidades que decís y esto me pongo en el lugar del funcionario que tiene que responder al que no quiere que le dejen el camión al señor camionero que no tiene donde dejarlo al señor camionero que si lo deja alejado le roban las gomas que valen fortunas entonces hay un montón de circunstancias que como las acomodamos ¿no? de donde terminamos mientras estamos charlando yo voy leyendo porque hay no te imaginas Juan Pedro la cantidad de mensajes que van llegando vamos a decir una vez más que Juan Pedro no es funcionario municipal no trabaja no cobra es una es una ONG es una organización que damos charlas que nos dedicamos a concientizar por eso a veces cuando me hablan de la ley hay que ir a mirarla pero digo no me da vergüenza porque por ahí están haciendo reclamos ah no no siempre me llegan no no pasa nada hace años que estoy acostumbrado que me lleguen los reclamos generalmente después cuando uno está en la tele creo que tenemos que aclararlo cada vez que hablemos porque como dice la chica el público se renueva absolutamente y también aclarar que es un espacio que el multimedia se ha brindado para poder para concientizar en lo que tiene que ver con el tránsito y demás y bueno hablándolo con ustedes y demás obviamente que la gente va a empezar a hacer su reclamo y la idea también es canalizarlo no decirle no no tenemos nada que ver no la idea es ver si podemos ayudarlo a llegar a algún funcionario que se encargue de ello pero es cierto y gracias a la aclaración yo no soy funcionario municipal todavía no tires currículo siempre pero siempre puede que para siempre hay alguno que se molesta pero capaz que un día le hacen una propuesta y la verdad le interesa y está empapado en la problemática y ahí le vamos a caer no hemos podido charlar todavía así que imaginate de ahí a que llega una propuesta no nos hemos podido sentar a conversar ¿se tentaron? no hemos charlado un par de veces pero muy por arriba no no para trabajar no 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 simplemente para dar alguna charla y demás pero no 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 nos fuimos nos fuimos por la circunvalación gracias no pero no yo también quería hoy recalcar algo que ustedes seguramente se van a acordar como papás que somos hoy estaría cumpliendo 31 años Lucas Levín quizás el nombre no le suena Sergio Levín fue funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y fue papá de Lucas que fue uno de los adolescentes que murió en el choque del colegio Ecos hace 14 años ya ya 14 años sí 14 años aquellos alumnos de Buenos Aires que iban hasta misiones y que un camionero alcoholizado iban en una misión solidaria que en vez de hacer su viaje de egresados fueron y dijeron vamos a hacer solidaridad a una escuelita llevaban cosas sí señora así es claro un camionero alcoholizado los choca de frente de frente y murieron entre 9 y 11 personas hace 14 años de eso tenían 17 los chicos y hoy el hijo de este hombre que después se cargó la educación vial al hombro estaría cumpliendo 31 años y a dónde quería traerlo a que estas cosas cuando se pierde un hijo o quien sea en un accidente de tránsito nunca estamos preparados y esto charlado con Carlos Mancilla y con Leandro Mancilla también de Estrellas Amarillas o Martín Olesen nunca nunca se termina esta parte de ser víctimas de un accidente víctimas que no que no figuran en ninguna de las estadísticas porque nadie que queda con vida figura en las estadísticas porque únicamente los que se cuentan y cuando pueden y cuando tienen ganas algún funcionario nocturno son los fallecidos entonces me parece que el tránsito y por eso seguimos y batallamos y estamos siempre no solo son las víctimas lamentablemente que fallecen las que pueden contarse sino son aquellos que quedan con lesiones y también son aquellos que son amigos familiares y ni hablar de aquellos familiares directos que pierden un ser querido en un accidente de tránsito terrible Juan Pedro bueno muchas cosas para tratar me anotás en el lista de espera para tratar el tema Don Bosco lo estuvimos charlando en la semana con mi amigo y que siempre nos da una mano con Iván Martínez que él también hace lo mismo y bueno un día esto lo van a encontrar a Iván golpeado porque hay que ser valiente para golpearlo Iván no el chen típico pero digo grande musculoso pero digo él siempre está con esa misma pelea que tenés vos no no consulta porque es un lugar que quedó hermoso se han hecho esas dos tipo no sé si son banquinitas si no sé si está dentro de la senda aeróbica claro bueno ahí está la duda yo camino por ahí está bien que camine por la parte asfaltada o tengo que caminar por la tierra está bien que pasen las bicicletas usen ese carril solo para ellos está bien que Don Bosco desde comienzo hasta el final esté con doble línea amarilla toda la toda la extensión bueno de eso hablando de usos y costumbres esa es una calle que no se usaba porque nosotros que tenemos un montón de años en Tandil y ahora no se usaba y ahora está habitada super poblada y super comercial entonces hay que hablamos de eso hablamos de eso cómo no muy bien tenemos que agradecer también porque acompaña a la gente de Dos Remis Dos Remis y no sé si hay otro ya si los chicos alcanzaron a armar a ver estamos con equipo nuevo así es 444 2424 llamen a Dos Remis y si ustedes quieren llamar por whatsapp 2494 58 23 31 2494 58 23 31 muy bien vamos al cierre la gente se en el próximo el próximo avión que y ¡Suscríbete!